Oraciones Puritanas Aún peco Padre eterno, tú eres bueno más allá de lo que pueda concebir Mas yo soy ruin, vil, miserable, ciego Mis labios son ágiles para confesar, mas mi corazón es lento para sentir Y mis caminos reacios a enmendarse Te entrego mi alma a ti para que la quiebres Hierbas, curvas, modeles Desenmascara para mi las deformidades del pecado Para que yo pueda odiarlo, aborrecerlo, huir de él Mis facultades han sido instrumento de la insurrección contra ti Como rebelde he abusado de mis facultades Y he servido al odioso adversario de tu reino Dame gracia para lamentar mi estúpida insensatez Concédeme conocer el camino de los transgresores Es tormentoso que las veredas son veredas malditas Que apartarse de ti es perder todo bien Tengo vista la pureza y la belleza de tu perfecta ley La facilidad de aquellos en cuyos corazones ella reina La tranquila dignidad en el proceder Que ella invita Sin embargo, yo diariamente violo y desprecio los perceptos de esta preciosa ley Tu amoroso espíritu Me vigoriza internamente Me trae las advertencias de la escritura Clama alarmantes providencias Persuade por susurros secretos Aunque yo elija mis propios inventos y caminos para mi propio perjuicio Perversamente resentido Ansioso Me provoques a abandonarlos Lamento y me entristezco por todos estos pecados Y por ello suplico perdón Trabaja en mi para profundo y permanente arrepentimiento Dame la aflicción Piadosa que tiembla y teme La cual, aunque siempre confíe y ame Es siempre poderosa Y siempre firme Haz que a través de las lágrimas de arrepentimiento Yo pueda ver más claramente El brillo y la gloria de la cruz salvadora